Estamos aquí en vivo y es un gustazo para mí recibirlo. Ya es realmente un amigo de la casa, muy querido, muy talentoso. Raúl Flaco Castro, bienvenido. Grande. Te amamos, ya lo sabemos. Gracias, gracias, divina. Gracias, amigo querido. Mirá, Flaco, lo que te armé. Qué lindo. Lo que te armé, dice. Toda la noche laburando. Me imagino. Toda la noche laburando con la gente de diseño. No, eso está muy hermoso. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias a la producción, de verdad. Muy emotivo. Uy, que yo quiero eso. Después lo conversamos. Es cuestión de dar con el número. Está lindo para un cuadrito, ¿no? Qué maravilla, qué lindo. Muchas gracias, de corazón. Bueno, ¿cómo andás? Presentando un nuevo show. Siempre en algo. Haciendo cosas, ¿viste? Tratando de aprovechar a mil la vida. La vida que es esa cosa tan maravillosa, tan diamantina, que te da tantos lugares donde disfrutarla. Desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu lugar de vida. La gente. Recién cuando llegaste te dije, ¿qué hacés para estar tan bien, Flaco? Pasá la receta. Me dijiste, soy feliz. Soy feliz. Trato, por lo menos. A veces cuesta, como decía, creo que Silvio, que me perdonen los muertos de mi felicidad. Pero uno sí siente que la felicidad está al alcance. Es una gota de rocío, decía Benicio de Morales. Una gota de rocío. Cuando está, hay que aprovecharla. Sí, claro. Ahora, Flaco... Cantar es una forma de la felicidad, un atajo a la felicidad. Dentro de ese aprovechamiento, ¿no? Bueno, vos sentís que tuviste un antes y un después, después de lo que te sucedió, donde, bueno, estuviste complicado, complicado, ¿verdad? Sí, estuve 19 minutos desconectado, sin respirar y sin que me latiese el corazón. Pero cuando volví, vi todo de una manera diferente. Como le conté yo a uno de los médicos que me trataba después, sentía que tenía la necesidad de saborear de nuevo el sabor de la manzana. Y eso me sacó. Mis hijos, pensar en mi gente, pero sentía la necesidad física en ese momento del sabor de la manzana. Y yo te juro que desde que reviví, desde que nací de vuelta, hace ya ocho años, que el sabor de la manzana lo siento en cada momento, en la gente, los muchachos de acá, cuando me saludan ustedes, en la calle... Pero tenés alguna imagen, te acostás a dormir, soñás, no sé, ¿tenés alguna imagen de lo que pasó? No, no, ya quedó como en el agradecimiento perpetuo. Respiro y agradezco, lo primero que hago cuando me levanto. Respiro. Gracias. Qué fuerte, ¿eh? Es una gran oportunidad, ¿no? A veces cuando pasa ese tipo de... Y otro día. Claro, por eso. Yo sentía qué feo que está, qué lindo que está. A la gente que salga con los celulares, que todo el mundo tiene celulares, sacar fotos, que es la luz ideal para la foto que hay hoy en la calle. Mirá. Mágica. Porque los contrastes son menores, ¿viste? Claro. Entonces vos ves, todo tiene su cosa hermosa. Depende de dónde vos te pares para mirar, hasta las peores desgracias tienen un lado bueno, una enseñanza. Y así hay que vivir. Bueno, ahí el humor también, ¿no? Como desde... Y el humor, obviamente. El humor es todo. El humor es... Es eso, el humor. Mucho más que un aroma, mucho más que un gusto, mucho más que una visión. Es un humor. Algo que viene de adentro, profundamente. Y también tener la posibilidad de hacer lo que a uno le gusta, como te sucede a vos con nuevos proyectos, nuevas cosas, también resignifica un poco la vida, ¿no? Sí, hay que tratar de luchar por trabajar y ganarse el pan con lo que a uno le gusta hacer. Claro. Ahora yo tengo mi nieta mayor que le mando un beso a la Cecilia, que acaba de mandarme su foto con su primera túnica de maestra. ¡Ah, qué lindo! Y es maestra desde que tenía dos años. Ya, ya, claro. La Ceci. Claro. Porque todas, con sus hermanas menores, con sus compañeros, con sus amantes, la amo, bueno, y tal. Yo sé que esa gurisa va a ser feliz. Claro. Es feliz. Trato de transmitirle eso a mis hijos, a mi gente, a mis amigos, que hay que ponerse la ropa del cumple que uno tiene que hacer, pero tiene que ser siempre la misma persona. Claro. Capaz que tiene que cambiar la ropa para el cumple. Claro. Pero la persona es la misma. Sí, sí, sí. La integridad. La virtud, ahí, primero. Y a veces te equivocás, te tropezás, caés, aprendés. Todo eso está en el espectáculo del viernes 21, 20. ¿Cómo metes todo eso en el espectáculo? Todo. Con la poesía. Tinta Brava. Elixir de Murga. Elixir de Murga. Me acompañan tres bandidos. Como dice Serrat, mis amigos son unos atorrantes, ¿viste? Lo mejor de cada casa. Gastón, el ratón Angiolini en la percusión. El Seba Rey en la guitarra, que es un guitarrista maravilloso, un joven guitarrista de tango, un joven viejo, como le digo yo. Y mi amigo hermano de todas las horas, el mono de Acosta, en la parte de comediante, también, y cantor. Los cuatro cantamos, los cuatro... ¿Pero cómo se desarrolla el espectáculo? El espectáculo son canciones y anécdotas, mentiras y verdades. Cuentos que hacen emocionar y muchos que hacen reír. ¿Pasa en 50 años de Murga, flaco? Ha habido mucho. Mucho, ¿no? Este es un elixir, ¿viste? ¿Cómo hiciste para elegir? Las que te pegan en el corazón en ese momento. Todos los momentos son distintos. Por ahí voy mañana o el viernes mismo y te cambio una canción. No, hoy tal no la hacemos, muchachos, hacemos esta otra. Hacemos otra. Porque depende del presente. Nosotros somos de acuerdo al presente que estamos viviendo. Por suerte, cambiamos todos los días. Todos los días nos cambia la escenografía. Y ahora tuviste, hablábamos fuera de cámara, que tuviste un homenaje muy lindo y además en tu lugar, que fue en el Teatro Verano, cuando Caballeros hizo tu vida. Una parodia sobre tu vida. No paro de agradecer todos los días de mi vida, porque siempre hay alguien que, como tú, tiene la deferencia de hacerme acuerdo de eso. Y esa muchachada que me trató como si yo fuera, no sé, mucho más de lo que soy. No. Un carnavalero nada más. Y la vida me dio la oportunidad de vivir momentos de muchos picos, ¿viste? Sí, sí. Muchos picos, muchas cosas me pasaron. Me pasaron mil cosas y acá estoy. Entonces, que te hagas... ¿Y cómo fue verlo? Estar ahí sentadita en Teatro Verano y verte. Llorar, estaba con mis dos hijos más chicos, los hijos de Natalia, justamente la compañera que falleció y que aparece en la parodia. Yo les avisé, mejor dicho, Majo Hernández, que fue conmigo al teatro, una gran amiga y compañera, les contó en el auto que iban a ver esa parodia y que iba a aparecer la mamá. Un beso a la Majo. Un beso a la Majo. Y fue como ahora, emoción. Sí, sí, sí. Es que es fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí. Es fuerte. Y qué bueno que los homenajes sean en mí, ¿no? Para que lo pueda ver. En realidad fue un homenaje a toda esa banda, ¿viste? Que me acompañó siempre, familia primero, porque aparece la Sole, ¿viste? Y mis hijos están en cada momento. Y después los artistas, que he tenido la suerte de ser amigo de ellos. El otro día me llamó, yo estaba en San Pablo, hace poquito vine de San Pablo, de Brasil, del norte. Y estaba en el aeropuerto de San Pablo esperando la conexión hace tres días. Y me llamó Urbano Moraes. Uno de los músicos más maravillosos que ha dado esta tierra, más humildes. Bajista, ¿no? Bajista. Anónimo, del quinto, de musicación. Y me dio una alegría muy hermosa porque se va a hacer un proyecto, que yo no lo quiero adelantar, quiero que lo hable él, pero se va a hacer un proyecto mágico que lo va a liderar él. Y me invitó. Y le canté una canción que yo canto cuando cocino, cuando ordeno la casa, cuando recojo la ropa, cuando voy al laburo, cuando después de hacer el amor, que dice así, mirá. Si en la oscura noche sientes mi dolor, dile al viento que se lleve mi color. Vuelve a esperar que salga el sol. Si mañana cuando salga el sol te pierdo, es que ya no sabes dónde sopla el viento vuelve a esperar que salga el sol. Bajista. 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 Blaco, ¿qué te inspira crear hoy, después de tantos años? Amor, 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 amor. Y deslumbre ante la adversidad de la naturaleza, de la gente, del barrio, decía Celedoño Flores, y porque en Broco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes mi mistón gamusa, y es que yo tengo el alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. ¿Y sigue dando mucha letra a la política? ¿Cómo, perdón? La política, sigue dando mucha, mucha, ¿cómo lo ves? Mucha, mucha. La política es una pasión humana y me parece que es lo que nos va a salvar, mirá lo que te digo. Sí. Porque la política es la relación humana. Tratar de hacer posible lo que parece imposible es mediante la política. Y hay quien dice que la guerra y la violencia es un arma de la política, y yo estoy en desacuerdo. La paz es un arma de la política. El diálogo es un arma de la política. Tenemos que llegar a trascender la prehistoria en que vivimos, y llegar a la historia en donde la razón sea más importante que la fuerza. Sí, pero yo creo que cada vez tenemos menos diálogo, flaco. Es verdad. No, y líderes que... Es verdad. Van a tener que pasar muchas cosas todavía para que esto suceda, porque hoy quien manda en el mundo es quien más portaaviones nucleares tiene girando por todo el planeta. Es así. Y quien manda en el mundo es quien más recursos económicos y naturales tiene, más bien económicos, y no quienes tienen la razón de la sin razón, dijera Cervantes. Porque si vos te pones a pensar que de los habitantes del planeta la gran mayoría se muere de hambre y enfermedades curables, vos decís, está todo bien, muchachos, pero está todo mal. Claro. Por lo menos vamos a comer todo, después empezamos a ver qué pasa. Después vemos, claro. ¿No? Sería lo lógico. Sí. Pero todavía no estamos en el mundo lógico, estamos en la prehistoria. Somos jóvenes, miremos la evolución del mundo, de la Tierra. Ahora, somos jóvenes, te lo dice un veterano de 75 años. Sí, es verdad, si mirás para atrás no hace tanto tiempo que cambió todo. Somos jóvenes, estamos acomodándonos. Hay que tratar de hacerle mejor a la gente que está sufriendo. Habría que dar clases de generosidad en las escuelas, en los liceos, en los trabajos. ¿Y cómo se enseña eso? Si no, en la casa. ¿Viste? Y bueno, en la casa también. Obligatoria. Mirá, educación, deporte y clases de generosidad obligatoria. Hasta que te mueras, vas a ver qué lindo que anda el mundo. Y qué felices que vamos a ser todas y todos. Hay que preparar docentes de generosidad. ¿Cómo lo preparamos? Tenemos una vuelta de preguntitas diferentes. Avanti. Digo, ¿querés arrancar vos? Se puede decir paso, se puede decir paso. No, no, no. Acá hay que comprometer. Es un ping-pong cantante. Igual, flaco, son de jardinera. No, y ya... ¿Qué empiezas? Qué mal, ¿eh? Te tiras para atrás la hamburguesa. No, es tremendo. El contra. ¿Aquí está el pelotazo en contra? Son más fáciles que la de todos contra mí. Uy, no, esas eran bravas. Mirá que quedaste pegado varias veces. Yo nunca. Me metías ahí, me metía la patita. Bueno, el carnaval. ¿Es la máxima fiesta popular de Uruguay, incluso por encima del fútbol? Sí, sí. Sí, porque el fútbol es un entretenimiento. Yo no lo llamaría tanto fiesta. El fútbol, ¿ves? Creo que sí, como fiesta, el carnaval uruguayo es sacarse el sombrero. Para el Uruguay y para toda América, ¿no? Bueno, contestado. Siguiente, Lu. Ay, a ver, el flaco Castro se subió a un tablado en más de cinco, yo estoy cansada, digo, cuando tengo seis tablados una noche. ¿Vos te subiste a más de cinco mil veces a un tablado? Sí, ya, a altura más, sí, sí, bastante más. Bueno, ¿tenés un tablado preferido? ¿Cuál es el preferido? Están haciendo un, voy a cometer el pecado de entre tantos amigos y lugares que son esquinas de amor para mí. Divino. Elegir uno. Y lo voy a elegir porque ya no va a estar más. A ver. Ah, no. Que es el tablado de la Mutual, que estaba en 8 de octubre y en la rañaga. Claro. El del Dalton Rosas Riolfo. Sí, sí, sí. El que tenía una campana en la puerta, porque yo una vuelta fui con la murga y dije, en el tablado, dije, esto que es la catedral del carnaval allá en los años 80, ¿viste? Y al otro día cuando llegué, porque íbamos todos los días con la murga al jardín de la Mutual, nos contrataba todos los días el Dalton. A veces a primera y a última hora. Ah, repetían. Había puesto una campana en la puerta. Y cuando llegaba el conjunto y vos parabas en la puerta porque tenías que entrar entre la gente, tocaban la campana. La gente sabía que llegaba el conjunto porque tocaban la campana. Y el Dalton me dijo, ahí tenés la campana de la catedral. Qué lento. Bueno, esta te la tenés que jugar. Dale. Sacando falta y resto, ¿cuál es tu murga favorita? Asaltante con patente. Muy bien. La murga de mi niñez y a la cual le plagié la primera despedida para robársela para mi murga de niño. La murga joven, claro, la murga de niño. Siete años tenía yo. Iba a los ensayos de los asaltantes y en el barrio de los botijas dijeron, vamos a sacar una murga. Sí, yo tengo la despedida, dije yo. Le cambié a Asaltante por Caminante, le choría a Carlitos Soto. Qué bien. Le quedé como el estrito. Andá llevando. ¿Qué te pasa? Después se lo conté a Carlitos. Pará, esto es extra, no están las preguntas. ¿No te dan ganas de volver? ¿A subirte vos? Me muero de ganas de volver. Bueno, chiquilines, ¿qué están haciendo? Me muero. No, le van a llamar de todos lados. No, 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 tranquila, tranquila. Bueno. Estamos trabajando para eso. Bueno, me encanta. Bueno, voy con una light. Dale. En el carnaval uruguayo, ¿hay lugar para una murga de derecha? Sí, la estamos esperando. Yo por lo menos la estoy esperando. Yo estoy esperando que haya más de una. Que haya murgas de todos los palos, de todo el espectro político. La murga... ¿Y por qué sentís que no hay? Porque capaz que es difícil enfrentarse a la gente defendiendo determinados intereses que no ven el mundo de abajo para arriba. O sea, si vos vas a decir que está... Con un discurso... Hubo, por ejemplo, hubo murga en el año 71. No me queda bien decir el nombre, ¿viste? Pero hubo algunas murgas que no solo no repudiaban lo que estaba pasando políticamente a nivel popular, 72, 73, sino que él le daban para adelante, digamos, ¿no? Y no eran aplaudidas. El propio público se lo va, ¿viste? Y no es un tema de derecha. Pero no es un poco por eso que no hay, porque el público lo excluye. Pero ahora, pero ahora, creo yo que habría lugar, si el público que le gusta el carnaval y tiene otra opinión política, y escucha, creo que habría lugar para compartir ese... Yo lo viví en los años 50, 60, cuando las murgas algunas le criticaban, le daban para adelante a gestido, que era general, los saltantes con patentes, decía, general, hay que apretarle la tuerca, mándelos a cargarle la caña hueca, rapelos a esos barbudos que un héroe macho y puro del cielo va a aplaudir. Pero no era dictadura, era general gestido, el presidente, y él daba una opinión en contra de los peludos. Estaba bien, era una crítica. Por otro lado, había murgas, los diablos verdes, que era el de la murga de Antonio Iglesias, que era del Partido Comunista. Cambiaba, ¿me entendés, el aspecto? Después, a la salida de la dictadura, fuimos muy importantes los artistas uruguayos, y entre ellos la murga, para decir determinadas cosas que no se escuchaban. Y ahí se ganó una batalla muy importante. Ahora la batalla sería ser lo suficientemente amplio, tanto público como carnaval, para tener todas las opiniones ahí arriba. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta complicada. Supongo que debe ser difícil de responder. ¿Qué preferís? Peñarol. Yo te lo voy a hacer más difícil todavía. Peñarol, campeón de la Libertadores, o falta y resto ganando el primer premio en Murga? Peñarol, campeón de la Libertadores, de 50.000 veces. ¿Por qué la falta? Va invicta, mujer. ¡Ah, ah, ah! Es lo que tiene. Bueno, Flaco, como siempre es un placer, invitar a la gente qué día, dónde comprar las entradas, pasar todos los detalles. Red Tickets. Sí. El viernes 20, o sea, no este, sino el otro. El viernes 20, 21 horas. En un lugar mítico para la falta y resto, que es la Asociación Cristiana de Jóvenes. Una sala totalmente renovada, unas butacas espectaculares, un sonido maravilloso. Va a ser muy revitalizante y muy removedor volver a actuar en ese teatrito donde de alguna manera nació la falta. Divino. Qué lindo. Así que no se lo pierdan. Tinta brava y elixir de Murga. ¿Qué te parece? ¿Es única función? Es única función. O sea, que si se duermen, marcharon. Si se duermen, perdieron y es chiquito el teatro. Por eso. Flaco, un placer. Gracias. Gracias, Flaco. Vamos, las quiero. Gracias. Un placer. Hacemos una brevicia.